hola amigas bienvenidos al canal moda s hola amigas espero esten muy bien en este vídeo les quiero mostrar las últimas tendencias cuando llega la primavera verano y nos enloquecemos por las sandalias y estallan los olores y los diseñadores proporcionan diseños super creativos para arrasar con tu look donde vayas sin duda y si el clima lo permitiera usaríamos sandalias durante todo el año y aunque son cómodas lindas y hacen lucir cualquier outfit que se vea fresco y sin esfuerzo siempre cuando nos vamos de vacaciones en verano queremos llenar nuestras maletas con todo tipo de sandalias también queremos llenar nuestro armario con todos los modelos de sandalias bueno para este verano se va a usar mucho más las sandalias de los colores en diseños y materiales muy variados estamos tomando todos los tonos de neutros con diferentes correas y tiras y adoro y además de un pequeño toque de color nunca queda de más en estos diseños ya sea que a mis minas sandalias plana o te sientas más sexy con un taco muy alto no importa si son bajitas con tacos o con plataformas lisas o estampadas en esta temporada primavera-verano las sandalias acaparan la escena del día y la noche de una fuerte apuesta entre la comodidad y una combinación entre un calzado abierto y unas uñas bien cuidadas hoy por suerte se acabaron los tiempos en que la moda se reducían a pocas combinaciones en la actualidad los diseñadores y las marcas van a poner una gran cantidad de modelos bien variados y podemos encontrar desde un calzado super minimalista cómodo hasta un diseño sub lleno de accesorios capaz de atraer todas las miradas a nuestros pies no es casual que las sandalias hayan recorrido un largo camino desde los romanos hasta nuestros días es cómoda práctica y una excelente aliada para cualquier ocasión desde un casamiento hasta un día de playa es un tipo de calzado universal te aseguro puedes combinar con tu estilo bueno hermosas espero les haya gustado estos modelos que les hicimos tres ya que son unos de mis favoritos y estoy segura de que les va a encantar un saludito para ti y un beso hasta luego y 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